Bueno, pues como era lógico, Argentina ya está en la final, pero este fue el desgarrador momento en el que Montiel casi se carga al próximo fichaje del Real Madrid. Y los premios Oscar son para... Rodrigo de Paul, acompáñame a ver no solamente esta, sino otra más de las mentiras que se vivieron el día de ayer con el futbolista del Atlético de Madrid y con la argentina de Lionel Messi. Y la retratada que le vamos a poner a David Bernabéu por estar mintiendo sobre el origen culé de ciertos jugadores como Cucureya y Dani Olmo. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¡Hola familia! ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Hoy tenemos un partidazo, ¿no? Entre esa Holanda contra Inglaterra, otro duelo que a mí me parece que está siendo muy menospreciado por todo futbolero en el mundo. Porque me parece que son dos selecciones, sobre todo la holandesa que viene jugando bien al fútbol y una inglesa que con Jude Bellingham todo puede llegar a pasar independientemente de que el técnico se esté cargando a todo el equipo. Pero bueno, vamos a ver primero que nada lo de Rodrigo de Paul. Porque vamos a hablar de la clasificación de Argentina que ¡ay! ¡Qué sorpresa! Ya están en la final. ¿Quién lo imaginaría? ¿Quién lo diría, no? Que Messi iba a estar en la final de esta Copa América. Y lo digo por Messi, no por la Argentina. Un nuevo título, ¿no? Para que le van a regalar al... Que le puede que le lleguen a regalar al chiquitito a menos de que tanto Uruguay o Colombia digan lo contrario. Vamos a ver esta entrada. Y luego se retuerce como gusano, Rodrigo de Paul. ¿Ustedes conocen el gusano de Magui? En México es un gusanito de donde se extrae el tequila. Bueno, cuando tú le echas al a cualquier gusanito y vas a dar el Magui, pues, o limón, se retuerce. Así parece Rodrigo de Paul. Increíble como son la ética dentro del campo de juego de este futbolista. Que, por cierto, niños, si ustedes quieren llegar a ser futbolistas profesionales, nunca pierdan de vista el objetivo ni su sueño. Porque si Rodrigo de Paul es futbolista profesional, tú también puedes serlo. La otra fue esto. Y esto me parece... ¿Alguien me puede, por favor, informar del estado de salud de Rodrigo de Paul? Es que tengo mucha preocupación por cómo se encuentra el jugador del Atlético de Madrid. Porque, por Dios, qué entrada tan más dura. Casi lo quiebra, lo iba a terminar por matar. Vean nada más, vean nada más. No, si es que qué malo es el jugador de Canadá. Malísimo, ¿no? Un carnicero total. Por Dios, el premio Oscar lo merece este tipo sin ninguna discusión. Increíble el show de Rodrigo de Paul el día de ayer. Ah, pero con Casemiro no te andabas con este tipo de cosas. Porque Casemiro te pone en tu lugar, amigo mío. La que sí fue criminal y que yo no he visto por ningún lado. Y no la vas a ver por ningún lado porque te puedo asegurar que yo ya la busqué. Fue la entrada que le hizo Montiel a Alfonso Davis. Un futbolista que está siguiendo muy de cerca a nuestro Real Madrid y que depositamos muchas esperanzas en que se pueda llevar y acometer su fichaje. Pero, ¿cómo no poder no alterarse si el día de ayer prácticamente lo pudo haber lesionado de gravedad? Vean nada más cómo llega por espalda, cómo llega por detrás y le hace una palanca que pudo haber terminado con la temporada. Vean nada más, vean. No, 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 no. No, es que el grito de Alfonso Davis, el grito de Alfonso Davis de verdad es terrorífico. Es terrorífico. O sea, la entrada es brutal. El grito no es para menos. Pudo haberlo quebrado. Pudo haberlo lesionado de gravedad. Gracias a que Dios es grande y que yo creo que Alfonso Davis está destinado para grandes cosas en el Real Madrid. Ojalá así sea la próxima campaña. Creo que no, no fue a más. Pero vamos a ver si puedo capturar el frame exacto. Vamos a ver. Vean cómo, vean cómo se barre. No puede conseguir la toma por delante, pero es aún peor. Y todo el peso del cuerpo con ambas piernas van a la pierna derecha del futbolista más determinante de la selección canadiense. El día de ayer lo cosieron a patadas. Lo molieron a golpes. El día de ayer a Alfonso Davis. Era el futbolista que obviamente tiene el talento de los cuales carecen toda la selección canadiense. Son unos atletas. Les falta solamente esa capacidad de ser más imaginativos en el campo. Porque si Canadá saca más a Alfonso Davis, vamos a estar hablando más adelante de una selección con muchas características para ser. No una potencia, no lo voy a poner así, pero una selección muy interesante a futuro. Pero de verdad, la entrada es terrorífica. La entrada es muy burda. La entrada es muy fea. Se le atoró prácticamente el pie del jugador del Bayern de Múnich en las dos piernas de Montiel. Este desgraciado se ha cargado a Minicius, se ha cargado a otros futbolistas, ha cosido a patadas a otras de las grandes estrellas de las selecciones con las que se juega la Argentina. Y por Dios, por Dios, gracias a Dios más bien que Alfonso Davis está bien. Ahora, antes de pasar con lo de David Bernabéu, escuchemos las palabras de Messi con la selección argentina. Vamos a repasar más bien contra quienes pasaron. El camino de Argentina a la final fue la siguiente. Canadá se clasificó a Copa América desde repechaje de CONCACAF. Chile, octavo lugar de la eliminatoria de CONMEBOL. Perú, último lugar de la eliminatoria de CONMEBOL. Ecuador y Canadá otra vez. O sea, este fue el camino de la selección argentina a la final de la Copa América. Y que luego venga Scaloni y te diga que es mucho más complicado o igual de complicado llegar a una final de la Copa América que de la Eurocopa, es increíble. Veamos por el otro lado, una España que me está callando la boca. El camino que ha venido haciendo, ¿no? Y que este sentimiento que le están robando los culés a la selección y del cual vamos a hablar más adelante con David Bernabéu, no tiene nada que ver con lo bien que están jugando. Están haciendo una Eurocopa en la cual han ganado Italia, se están cargando a Alemania. Yo sigo diciendo que con polémica, pero se cargaron a Alemania. Luego se están cargando a Francia, ¿no? En un partido de más a menos, pero que hicieron mucho más que los franceses para ganar. Y luego en la final podría ser Inglaterra u Holanda. O sea, nada que ver el camino de las dos selecciones, de dos selecciones ya finalistas de ambas competiciones. Para que luego venga el chiquitito y te diga esto. Bueno, Leo, una final más. ¿Cómo la estás viviendo? La verdad que sí, que es una locura lo que hizo este grupo. Lo que viene haciendo la selección argentina. Porque creo que después se le da mucha más importancia a todas las finales que me tocó jugar a mí. Y bueno, lo que quedamos del antiguo Camada, a mí, a Fide, Jota. Y bueno, que la selección argentina pueda jugar una final más es impresionante. La verdad que no fue una Copa difícil porque fue más igualada que nunca. Nunca dura, cancha muy mala, temperatura muy pesada, muy difícil de jugar, selecciones muy duras. Y bueno, que lo volvamos a hacer, que volvamos a estar otra vez en una finales para disfrutar y destacar. Leo, tu hermano dijo que se está terminando una película hermosa. Quiero preguntarte cómo lo estás viviendo vos a nivel personal, profesional también. Y un mensaje para la gente. En este momento se están mirando muchísimas personas en la Argentina. Que disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos de todo lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando como selección, como unión, como grupo. Vuelvo a repetir. No es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir por ser campeones. Es muy difícil lo que estamos logrando y hay que aprovecharla porque, bueno, como dije recién, repito. No es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer, así que disfrutemos. Como lo estoy viviendo, como lo viví en este último tiempo, la última Copa América me tocó jugar, el último Mundial. Disfrutándolo muchísimo y siendo consciente como le pasa a Fiddy, a Ota, a mí, que son las últimas batallas. Ay, 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 por Dios. Escuchen el relato. Él aprendió mucho de eso. Por Dios, estuvo en Barcelona. Es una Copa difícil. Grandes elecciones. Con todo respeto a las elecciones con las que se enfrentó Argentina. Claro, hay que poner en valor, ¿no? Lo que la FIFA, lo que Connebol, lo que Infantino, pues, ha dado. Una que no se lo cree, ¿no? Que la Argentina vuelva a jugar otra final. Por Dios, como si no supiéramos que esta final, lo dijimos desde el principio. ¿Era difícil de adivinar? Por supuesto que no. Y allí está. Y luego vinieron mucha gente a decirme, es que tú ya estás dando por hecho que Argentina va a jugar una final. O sea, ya están en la final. Era más que evidente. La alfombra estaba puesta. O sea, por Dios. Nada más que comentar que cuando Messi se retire del fútbol, porque lo acaba de dejar caer, seguramente llegará al último mundial. Y yo creo que será muy complicado, ¿no? Que dentro del campo de juego pueda marcar alguna diferencia, como lo he venido haciendo ya desde hace muchos años, sin la ayuda de las diversas instituciones de fútbol en el mundo. Cuando Messi se retire del fútbol, vamos a volver a ver un fútbol mucho más justo. Lo digo en serio. Lo digo de verdad. Y voy a estar muy feliz, y lo digo así tal cual, cuando el señor deje ya las canchas. Porque eso significa que nuevamente dejaremos de ver la ayuda hacia un futbolista tan descarada que hemos visto en los últimos años. Pero bueno, ahí el comentario del chiquitito. Familia, mitad de video. Quédate, suscríbete, haz tuyo el contenido. Ya me estoy poniendo a contestar los comentarios. Me faltan poquitos. Hubo unos comentarios de hace cuatro días que no quiero dejar pasar. Y justamente esos comentarios de hace cuatro días no los voy a dejar pasar. Entonces, si me faltas aún que te responda, tenme paciencia que he tenido mucho trabajo. Pero aquí estoy, al pie del cañón contigo y con la familia. Ahora, por Dios, qué manera de retratar a los culés. Ya después te demostraré también, ya con algunos elementos gráficos en el video, por qué es verdad lo que dice el periodista. Pero primero, dejemos que hable, maestro. Los dos goles de hoy, y uno es por picar a Nacho, ADN Barça, Dani Olmo, la Minyamal. Sabes que Dani Olmo... El mejor defensa del campeonato, ADN Barça. ¿Sabes dónde empezaron Dani Olmo y Cucurella? En el español. ¡Bum! Y lo que les ha dado Leric, lo que quedó retratado este periodista, cuando, por supuesto, por cierto, se me fue su nombre. Lo tengo grabado y hoy se me fue su nombre. Pero bueno, que sean del español y no del Barcelona. Dejen ya de mentir, dejen de decir que son culés. Que parece que ahora Lewandowski también es culé. Que parece que Ferran Torres, que parece que Rafinha, que parece que los demás, que etcétera, que Cundé son culés. Es que parece que nacieron ahí en Cataluña, que parece que nacieron en, seguramente, un criadero de niños que tienen ahí en el Spotify Camp Nou, que se está cayendo a pedazos con esta reforma nueva. Parece, es increíble. Y vean nada más cómo queda también el señor David Bernabéu. El primer tuit ya es vergonzoso. Os vais subiendo ya al barco de no cambio media oreja de la min por las dos piernas de Mbappé. Consagración absoluta del Kralba Zulgrana. Brutal. Qué golazo. Increíble. Ojo, ya habla de consagración. Ya hablaremos en la temporada, amigo. Los siguientes. La estrella de la Eurocopa la tiene el Barça. Vamos a ver cómo articulamos eso en lo que viene. Siguiente. Veo que a algunos empieza a pesar que una vez más, la masía tire del carro. De otra gran selección española. Don Lamin Yamal. Don Dani Olmo. Don Marco Curella. A tragar otra vez. No, trágate tú esta, amigo. Cucurella es del español. Cucurella sale del español. Que tú le quieras mentir a tu audiencia y que entonces los descerebrados repitan. El Barcelona es la base de esta selección española. No cuela. No cuela. Y por cierto, te vuelvo a repetir. Dejen ya de estarse robando la identidad de una selección. Ya han robado bastante como para que ahora priven a toda una gran nación como la española de poder festejar, de poder festejar y de poder celebrar el triunfo. Porque ahora dicen que si celebran, si celebran, están celebrando también el triunfo de España. Eso es lo que ustedes quieren, perdón, del Barcelona. Y te puedo decir otra cosa también. Dani Olmo, Dani Olmo es del español. Entonces, dejen ya, por favor, aquí está señalado también con la flechita, de mentir. Deja de mentir. Deja de hacer el ridículo día tras día. Digo, me enoja. Me enoja porque ante la mentira hay que siempre defender justamente la honestidad. Y por lo menos yo siempre he defendido aquí en este canal, que es tuyo, la honestidad. Increíble, ¿no? La venta de mentiras de cómo se maneja en Barcelona. Es maravilloso lo mitómanos que son allá. Bonus track. No tengo nada más que decir. Solamente que Vinicius va a ser el claro candidato a ganar el Balón de Oro. Pero que pueda haber un poquito de debate. Gran debate también diría yo. Bueno, si es que Jude Bellingham gana, nuestro Jude, gana la Eurocopa con Inglaterra. Pero yo lo tengo claro. El jugador más decisivo durante toda la campaña ha sido este chico. El jugador que ha demostrado que cuando necesitas que aparezca tu crack ha sido Vinicius. Así es que, culés, la que les va a tocar tragar con el Balón de Oro de Vinicius Jr. Y yo estoy dispuesto a enfrentar un debate de lo que tú quieras para poder demostrar que él es el claro ganador de este galardón. Porque ha demostrado que, insisto, en esos momentos donde necesitas que aparezca tu estrella, sobre todo a nivel de clubes, él aparece, él levanta la mano, él está ahí. Y la competición que marca eso es la UEFA Champions League. Marcó gol en la final, campeón de la liga, campeón, insisto, de la Champions. Campeón no pudo, lamentablemente, hacer una Copa América como él deseaba, pero también porque es un deporte colectivo, el fútbol es así. Necesitas también de la ayuda de todos para marcar esa diferencia. Y Vinicius no pudo, y eso es cierto, cargar con toda una Brasil en horas de vacas flacas. Pero Vinicius, desde mi punto de vista, ha hecho una temporada tremendamente brutal y merecida de este galardón individual. Yo estoy seguro que no todos le tienen ya un aprecio especial al Balón de Oro, porque como hemos visto en los últimos años, ha carecido de esta capacidad para llamar la atención de mucha gente de fútbol que ve cómo ha ido menguando su prestigio, cómo se ha convertido más que nada en un premio al marketing y no un premio al verdadero jugador que marque las diferencias. Entonces, yo lo dejo ahí, yo sé que va a haber mucho debate en este tema, pero yo estoy seguro que si el fútbol es justo, tendría que ganarlo sí o sí, nuestro número 7 del Real Madrid. Familia, nos vemos en el próximo video, beso, abrazo y gracias. Gracias por estar aquí siempre. ¡Hala Madrid!